Unos 45 surtidos, entre los que se encuentran néctares y conservas de frutas, vegetales marinados y condimentos embotellados y secos, son procesados en la fábrica de conservas La Manzanillera, enclavada en la ciudad del Golfo de Huacanayabu y perteneciente a la empresa de conservas y vegetales Granma. Estas producciones destinadas al mercado en moneda nacional y divisas de los 13 municipios de Granma y Las Tunas alcanzó un sobrecumplimiento de 300 toneladas por encima de las 1.400 planificadas para el 2019, guarismos que los 196 trabajadores que allí laboran pretenden sobrepasar en el presente año. Estamos hablando de tener alrededor de cinco surtidos de jugos, no solamente el de mango, también el de tamarindo, el de piña, el de tomate, el de guayaba, que pudieran satisfacer las necesidades de la exportación y también para la producción en el mercado nacional. Asimismo, se proyecta un incremento en la elaboración de productos que favorezcan la sustitutiva de importaciones para las crecientes demandas del turismo en la isla, poniendo en práctica estrategias que garanticen la estabilidad de las materias primas a la industria. Le hemos asignado incluso teléfono celular a una persona que va a salir a contratar con el campesino. Seremos capaces nosotros de comprar estatalmente semillas de determinados productos para que ese campesino entonces después nos pueda entregar su surtido. Son varias las variantes que estamos trabajando, que todavía son muy insípidas, pero que en el 2020 tienen que tener una solución ya notoria. Con este y otros propósitos, los conserveros de Granma llevan a vía de hechos la frase pensar como país desde el fortalecimiento de la economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!